Bienvenidos a Atomic Heart No sé qué hacer Si ir A la misión Es que la tenemos aquí delante Vamos a la misión Porque la próxima Mazmorra Esta está dicha Sí Esta es la que encontramos Los dos cofres El de plata y el de oro Ni idea Entonces tenemos esta Y la misión la tenemos aquí delante Vamos a la misión primero Ya que estamos aquí El punto me marca aquí Claro Ahora nos marca más para allá Mierda Me ha visto Vale, o sea Claro Nos va marcando A ver cómo vamos avanzando Vale, pues ¿Sabes qué? Nos vamos a la mazmorra En la mazmorra Está Pues está como vamos A ver Tenemos que ¿Qué coño es este ruido? Tenemos que encontrar La mierda esta de las cámaras Mira, está aquí arriba Perfecto Y aquí ¿Qué tenemos? ¿Está sellado? ¿Está vivo? ¡Ojo! ¡Coño! Sí, sí Tranqui Hola ¿Esta cámara es desactivada? ¿Por qué? Esto está aquí arriba Aquí tenemos una tubería Igual Igual Sí que nos toca subir por aquí Sube más Ahí Bien Ah, mira Está aquí arriba En el tejado Pensaba que estaba adentro ¿Qué? ¿Están todas las cámaras desactivadas? ¿Por qué? Ah No me deja acceder ¿Por qué están desactivadas? Pues si están desactivadas No podemos entrar Y si Igual tenemos que activar algo Para activar las cámaras ¿Puede? No sé yo A ver Mierda Tenemos poca vida Tenemos poca vida Bien 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 Para esto es lo mejor Es el hacha Ah A ver A ver A ver A ver Espera Mira ya que estamos Soy P3 Dame a ver si tenemos Aquí tenemos vida Pero esta vida es de las grandes Claro Yo quiero de las pequeñas Fabricación de consumibles Dame Unos 3 Y en el almacén ¿No ahora? Bien Este por aquí Llevamos lleno De estos llevamos demasiados Tampoco lo estoy usando Ok Vale Creo que para que estén Activadas Oh Dios Tenemos que soltar la mierda esta Pero esto no se puede romper ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Para soltar esto Ahora lo veremos Claro No podemos acceder Esto se tiene que ver con las cámaras Vale Quieto Fiera Ok Oh Dios Estos pitan Sí, claro Vale, ahora ya sé que explotas Cabrón Para esto Para esto se iría bien La habilidad aquella La del flujo Yo creo que me lo marcaría como rojo ¿no? Si fuera enemigo esto Es como si no se pudiera destruir esto Así que Pues sale desde abajo Y para ir abajo Claro Abajo se debe ir Lo que es la mazmorra ¿Y dónde coño está La entrada de la mazmorra? Cabrones Va a ser Que No A no sea que sea Ajá Cuidado No sé por qué coño se me ha ocurrido Eh, puedes Correr más Mamón Ojo Ojo que estamos dentro ¿Eh? No sé por qué coño se me ha ocurrido No sé por qué coño se me ha ocurrido No sé por qué coño se me ha ocurrido Pues... ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me he quedado pillado! ¿Vamos por aquí? Está haciendo un trabajito. ¿Vale? No malpenseis. No malpenseis. Que malpienso yo. ¿Está pillado aquí? ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? ¡Oh, Dios! ¿Qué coño es esto? Perdón. No me he dejado nada, ¿no? ¿Por aquí abajo? Por aquí también podemos ir arriba. Por lo que veo. Me ha gustado más por aquí. ¿Estás muerto? Sí. A ver. al fuego la mayoría de estos son débiles al fuego o sea que nos vamos a instalar lo de fuego ¿what? pero fea de cojones fea de cojones no me cosas ¿quieres para descubrir cosas ya? vale a ver aquí tenemos una puerta y creo que detrás nos estamos dejando otra bueno bien nos juramos las pelotas estas hay de amarillas también ¿cuál será? ah es el azul quita suelta ah pero está cerrado no me deja pillar ¿cuál? ¿por qué no me deja pillar? ¿y qué hacemos? ¿probamos con las amarillas? que como veo que la luz es azul pero pasa cabrón hay un montón de puertas y cosas aquí aquí tenemos los láseres vale ¿y aquí qué hay? nada no podemos pasar vale pues ¿y cerramos? tampoco pues nada nos vamos nos vamos aquí tenemos la otra puerta que yo decía a ver ¿qué hay aquí? ah vale vale nada vamos a intentar colar una bola de estas amarillas que no creo que sea pero bueno bueno de momento pasa no ha pasado nada bueno vamos a probar con más ¿quieres pillarla cabrón? seguramente quemará todo ¿no? ¿qué coño pasa? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? y ahora solo queda este ¡Oh, Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, mira, ahora está! ¡Ah, no! No está abierto aún ¿Por qué coño no se abre esto? Bueno, ahora lo está quemando todo En teoría, ¿no? En teoría es lo que queremos, ¿no? Que lo queme todo Ok, ¿hay otro? Ok, hay un cofre ¡Oh, Dios! ¿Están muertos? Sí, ¿no? ¡Oh, Dios! Hello seguimos por equipos cerrado dame cosas vale, no lo he hecho nada vale es duro vale vale no puedo pillar a las cosas estás muerto cabronazo pero muerto chaval ¿otro? pero carga el arma tío el mango el mango vale yo creo que ya está pues yo pensaba que esto era la mazmorra pero veo que no pues ya está pero yo aún veo raíces había otra subida ¿no? ¿dónde estaba? ¿puedes pasar? por favor ah no la subida era esta era esta vale pues ya está nos vamos nos vamos y por dónde hemos entrado por aquí a ver si ahora está suelto ya la mierda esta sí ya está lo hemos hecho bien y ahora iremos aquí arriba para ver dónde está la entrada de la mazmorra déjame cargar todas las armas ok a ver entrada ¿dónde estás? esto está aquí igual la entrada está por aquí cerca mira esto ¿esto es la entrada? no lo sé pero hemos abierto algo y aquí hay otra pero espera déjame cambiar de cámara para verlo mejor coño vale la entrada a la mierda esta y creo que ya con esto estaría todo a ver a ver la entrada ahí está estaba parecía una estatua bueno esto es lo que me ha parecido a mí pero ahora está lleno de cámaras esto hay que tener mucho cuidado ¿eh? tú ah este es el robo que habla desconectate aquí tenemos otra ¿para qué iremos con esta? ¿verdad? he fallado creo que es por aquí verdad no se ha visto pero ya te coño ¿qué coño? esto está no se ha visto esto no se ha visto si no se ha visto y 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 vale aquí hemos girado esto que hemos hecho aquí con la mierda esta ah ya está la entrada vale 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 pues ya está entramos en la mazmorra y y y nos queda mucho estamos bajando al centro de la tierra vale y hemos llegado 1 empezamos bien si me gusta un montón de cosas eh porque porque hay algunos que se quedan bug y no me los ves no me deja me estás vacilando mamonazo mira no me deja mete a la mierda que pasa si ooo what como vale ya sé lo que hay que hacer se quedan bugs algunos hay que electrocutar esto ok ah pero no hay más pasta pues que hacéis tenemos un problema eh porque no llevo la habilidad y no me la puedo poner no si no tengo una máquina vale yo creo que ya está y nos dejamos más cosas vale vale ah tenemos una máquina no he dicho nada acceso permitido habilidades pues nos pondremos ahora la el chorro es este no? es este instalar por que dejamos dejo el hielo vale y si mejoramos un poco a ver tenemos un poco de puntos la cámara de presión que controla la distancia de descarga máxima del chorro de polímero puede mejorarse para aumentar la distancia de descarga es barata es barata lo pillo aumento de distancia y esta resistencia ambiental durabilidad de polímero de combate aplicado lo que aumenta la duración de efecto este 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 nos interesa y este defensa aérea aumenta la viscosidad del polímero de combate para ralentizar de forma significativa los enemigos los enemigos aéreos los enemigos aéreos pierden la capacidad de volar enemigos aéreos ya está al aplicarlo a un objetivo el polímero de combate afecta a los enemigos este también cuidado por un momento ya está un aumento de eficacia del polímero de combate vuelve más mortífera sus reacciones químicas también vamos a mejorar guardamos y vamos a probar a ver estamos dentro después no sé cómo vamos de salir pero bueno 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 vamos a saltar aquí coño estos estos se quedan que les den sí, sí, mira oigo oigo algo raro que hay para poner dos bolas ah mira aquí tenemos una y aquí también hay para poner una bola ¿what? vale el agua está llena de láseres de estos ¿no? y seguramente nos tocará bajar en el agua ¿no? no me jodas déjame la bola esta ponte aquí por un momento ¿cómo? ¿qué haces? aquí para poner dos ¿eh? cuidado mira la primera vamos a reventar a este hijo ¿qué coño es esto? ¿de la KS? vale tenemos el primero y hay para poner dos bolas más pero claro no las ponemos ¿este lo puedo pilar? no a ver ¿qué hay abajo? ah aquí hay un botón ah mira ¿dónde está la otra? ¿esto abrirá la puerta? vale nos toca tirar en el agua joder hay más por aquí nada más vale ya sabemos lo que hay que hacer pues a ver a ver si no bajamos mucho no nos va a pasar nada bien ahora hay que volver hay que volver ¿cómo hay? ¿qué? ¿cuá? ¿cómo? ¿dónde está la bola? ¿ha vuelto al sitio? ah no está aquí vale tenemos una se ha abierto la puerta de atrás pero nos falta alguna igualmente espera a ver tú ven ponte aquí y esta que abre esta va a evitar que si quito esta se cierre y ahora tenemos las dos dentro perfecto vamos bien vamos bien el taller experimental tiene por misión inventar un sistema autocurificador de circuito cerrado para determinar el flujo mínimo de oxígeno necesario para un espacio residencial esta clase de pruebas tienen como objetivo proporcionar a los ciudadanos soviéticos refugios habitables a largo plazo en caso de que el ecosistema planetario sea destruido por una canastroce natural o causada por un pues ya está bien me parece bien ¿y esto que hace? abre la primera puerta de allí ahora tendremos que poner las dos bolas allí ¿y esta? ¿se puede subir aquí? no tenemos un cocre fusil de riel tenemos que hacer lo mismo exactamente para que no se cierre y esta ya ya la pondremos aquí bien aquí dentro hay algo grande ¿cómo vamos? de vida podemos hacer alguna arma ya sí podemos hacer esta ¿sí? el machete esta es la que hemos pillado ahora y nosotros tenemos dominador y esta es gordito se llama gordito ¿y qué hace esto? claro es que esta también es tentadora no sé qué hacer se hable más quiero probarla ¿y en dónde está? gordito vamos a dejar esta y quiero esta esta hacha la voy a dejar porque es que no la uso usa tenemos doce es como un lanzacohetes ¿no? por lo que veo lo probaremos ¿qué? son los cabrones estos y te levantes soy hombre moto ¿no? ¿no? ¿Por qué no los ha tirado contra el chualo? ¡Menuda mazmorra, chaval! ¡Suerte que he pillado esta arma, eh, pues! ¡El grande no está ahí, eh! ¡Verdad! ¡Se ha quedado pillado! ¡Se ha quedado el look! ¡El tonto! ¡Es nuestra! ¡Ehm! ¡Es nuestra oportunidad! A esto le ha afectado el fuego, ¿no? ¿Creo? ¡Sí! ¡Hostias! ¡Ya nos da book! ¡The sangre te 있다! ¡Hala! ¡Isto! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Sí! Joder, me quedo pillado ¿Por qué desaparece? No entiendo nada No tenemos fuego No entiendo nada No entiendo nada Bien, nos queda una No entiendo nada Cabronazo La madre que lo parió Oigo a este puto bicho Si no llega a ser por el arma esta No sé yo, eh Vale, tenemos otro El plata Ostras Si para llegar al plata ¿Otra arma? Dominador divisor Vale, nos faltaría pues el de oro 죽 bad짜 si no otra T Antes de decir que No, kä layered roja No, 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 no Mira ya no, eh No,inya no, eh